Quiero que sepan que esta conversación debió haber iniciado hace cuatro horas con cuarenta y ocho minutos. Poco, poco que me vengas a peinar. Ay, mi abuelo. No puedo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo? Hola. Nos hemos dado cuenta que nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo para poder hacer actividades en conjunto, entiéndase, hasta una llamada por Zoom. Así que, por favor, explíquenme qué pasa, por qué nosotras no podemos ser como la gente normal que dice nos vemos a tal hora, tal día y caen y ya. ¿Por qué no eres una niña normal? Pues ya, ya no se puede con dos niños, o sea, uno todavía. Yo tenía así como que la esperanza y el tiempo de, bueno, cuídamelo tantito, pero ya dos. No, mana, yo ya, de milagro, mira mis pelos, o sea, ya del estrés, mi frente de kilómetro y medio, no. Hace cinco años yo no hubiera salido así en una reunión. Claro. Mínimo una trenza, me hubiera dicho, ¿ustedes saben? Una trenza acá, así. Un ojo pinado, la roquita, la lentes. ¿Qué es esto? No, ya, con lentes. Quiero que me exijo que me den su excusa, su pretexto para haber iniciado una hora y cuarenta y nueve minutos tarde. Digo, dos horas. Empieza Marta Daniela. Yo no tengo excusa ni pretexto. Acúsame. Ay, no, a ver, dilo, dilo. Yo no soy mañanera, yo soy nocturrina, entonces en la mañana me cuesta mucho trabajo despertarme. Entonces, todas mis actividades que debe haber empezado a las ocho de la mañana, gracias, eran las doce, y yo me iba parando de la cama, hacían mis cosas, y pues me tardé. A la hora de la cita, Marta Daniela estaba manejando. En la calle. Sí. En la calle, mal. Ella es la que puso la hora. Pero mi pretexto es que estaba lloviendo, y el tráfico, pues, se aleja cuando está lloviendo. Yo quiero esa galleta, Lilia. Se ve de él. Deja de moverla, deja de moverla porque nada más la antojas. ¿Cuál fue tu excusa? Estaba atendiendo a mis clientas, y ahorita me está hablando otra, que si puede pasar por su pedido. Mona, ¿tu excusa? Miren, yo me estreso los domingos, güey, porque todo el mundo quiere salir, y pues, ¿con quién dejo a los niños? Ay, no es cierto. No, no es cierto. Pues, los domingos es así como que quieren ir al súper, quieren ir aquí, quieren ir allá, que no sé qué, no sé qué, y entonces, pues, ya no hay tantas manos que me puedan ayudar, güey. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Oigan, ¿saben cuál es lo curioso de todo esto? Que es una cita por Zoom. O sea, no es como cuando tenemos las citas fuera de casa, que la excusa es que ya voy, pero apenas me estoy metiendo a baña. A ellos me encantaban, güey. Está muy buena. La tengo que contar. ¿De quién? De Marta. Ay, Dios. Estaba en las clases físicas, y su amiga la ñoña ya había acabado, y ahí voy a asuntacar a Marta, la maestra. Marta, ya acabaste, ya casi, ya casi empiezo. Yo también, cuando voy para allá con ustedes, sí, ya voy por Avenida Universidad, y todavía vengo en la Avenida Hidalgo, que no se llama ni Avenida Hidalgo, se llama... Carretera, carretera. Oye, es que si para llegar a tu casa hay que atravesar una carretera federal, creo que vives muy lejos para todas, ¿eh? Perdón. Ni modo, ni modo, ni modo. Cinco minutos y llevo a mi trabajo todos los días. Eso sí, yo también haría lo mismo. Yo porque vivo también a cinco minutos de la escuela donde trabajo, y llego súper rápido, me levanto súper tarde, y digo, ay, rapidito me baño y ya estoy, y llego bien pronto. Y te aseguro que aún así tienes excusas para llegar tarde al trabajo. Sí, sí, no tantas veces. Les voy a platicar, yo vivía, perdón, yo vivía aquí a cinco minutos del trabajo, o sea, tenía cinco minutos, es real. O sea, yo me podía ir caminando para ahorrar gasolina, para hacer ejercicio, para lo que quieras. Por supuesto que no, güey, o sea, no cuando vive más cerca, peor. Se entraban las ocho, o sea, yo me levantaba siete cincuenta y cinco, güey. Ay, aquí estoy. Güey, supuesto que siempre llegaba tardísimo, o sea, tardísimo. Todo el mundo así de que, güey, vives a tres minutos. ¿Qué excusas dabas en tu trabajo? Ah, bueno, era buena la excusa. Las primeras dos veces, pero después diario, pues obviamente no me creían. Pero ponía excusas, como no había estacionamiento ahí en ese trabajo, pues tenías que estacionar en la colonia, o sea, donde encontraras lugar. Y mucha gente vivía ahí. Estacionabas enfrente de tu casa. O sea, no les gustaba, no les gustaba que se estacionaran ahí afuera de sus casas. Entonces ponían cubetas. ¿Cómo lo odio? Tapu. O botes de basura. ¡Uy! Las odiaron, o sea. Monserrat, Tapu, quiero aclarar una cosa. Cerca del trabajo es cuatro o cinco cuadras. Estabas a cinco cuadras de tu casa. Y todavía te quejas porque no encontrabas estacionamiento. Sí, bueno, por eso te vi, o sea. Esa era mi excusa. Yo pude verlo caminando, pero pues uno cuando está más cerca es más flojo, pues. O sea, llegó un punto en el que dije, no me importa, les voy a quitar las cubetas. Y se las quité la chingada, güey. Oye, pues la calle es libre. Y se las quité, güey. Y me estacioné. Me poncharon las llantas, ¿no? Después de varias veces, ya como no les gustaba, pues me poncharon las llantas. Pero yo llegué a mi trabajo. Oigan, Cintia y Lilia. No sé si se acuerdan de un chavo con el que íbamos en la prepa que vivía literal en frente de la escuela. Yo no sé si me iba a matar. Y no voy a decir su nombre, pero él sabe que tu alarma era el timbre de la escuela. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Él me comprende. Él me comprende. Llega un momento donde ya ni te esfuerzas ni te preocupas por darle excusa por llegar tarde. Simplemente llegas tarde y todo el mundo da. Bueno, ya llegó. Ajá, sí, 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 sí. Así me ha pasado. No, pues ya, ya llegó. ¡Ah! ¡Qué bruta, de veras! Es que había mucho tráfico. O sea, en cinco cuadras de donde yo vivía había mucho tráfico en esas cinco cuadras. Discúlpenme. Pasaba el tren también era una buena excusa. No, hombre, se me atravesó el... Sí, esa sí es buena excusa. Si me escuchan... Ayer no me travesa ya. Jefe, era brome. Jefe, es mentira, ¿no es cierto? No me pago la alarma por el arco del triunfo. Disculpen. Es ficción. Es ficción. Anda. Wey, literal, mi alarma para cuando iba a trabajar, si eran como de cinco alarmas para poderme parar, ya la vejez. La vejez, ya. Yo también tres. Oigan, una pregunta. Ajá. ¿Usan a sus hijos como excusa para no hacer o no ir a algún lado? Es que, en cuanto pueda, no es que sí. No necesitamos excusas, o sea, es que es real. No puedo porque están yo ni yo en el chobroco, no puedo ir. Es que, claro, ya no entro en la categoría de excusa cuando es realidad. Sí me ha pasado que, por mi bebé, que no puedo llegar a las cosas y que no tengo donde dejarlo cuidando y llego raspando. Esto, ¿cuándo sí has mentido de que, ay, por esto? Y en realidad no era, o sea, no era por esto. Tengo evento. Tengo evento. ¿No? Hay fin de semana, honestamente, hay fin de semana que no tengo, o sea, sí tengo eventos, pero no así como para no llegar. No, es que, ¿qué crees? Tengo un evento. Oye, pero es a las diez de la noche. Es que, ¿qué crees? Es tocar mientras la gente cena en la boda. Esa nos da de ver. La don de nada mucho. Dice Lilia que, sí, es cierto, no la debe haber aplicado a nosotras en alguna Sí la he aplicado. Sí la he aplicado, pero ¿cuándo van a saber ustedes si la estoy aplicando o si es real? No puedo creer, nada. Ya nada te voy a creer, nada. Oiga, no, yo cuando estoy en el lugar donde hace muchísimo calor lo siento mucho, pero no puedo, no puedo, mana. A donde fiesta sin clima, no me inviten. Préndanme el clima cuando vea sus casas, si no, yo no voy. En casa de Lilia, por ejemplo. Oiga, yo me estaba moriendo de calor, pero ¿saben qué? No dejaba de tragar como puerco. Y dame más café, café. O sea, si un calorón y yo tomando café con pastel. Ay, no. ¿Dónde está Lilia, por favor? Uy, de qué hora me perdí. No lo llevo a mí, corté. Me perdí. Me agaché tres segundos y en lo que regresé no sé qué está pasando. Yo voy a hablar de un pretexto bueno para no tener sexo. Ok. ¿Y qué hora? Estoy en mis días. ¿A alguien le has puesto el pretexto de estoy en mis días y de todos modos te dicen que sí? Sí, claro. Claro, claro, sí. Qué honor. Qué fea de modos. Ay, no. No hablo de mi esposo, ¿eh? Estúpido. Hijo. Limpió el nombre de tu cariño. Él no es. Cualquier otro, menos mi señor. Él es un café. Él cuando quiera. Me tiene. ¿Es real? No es un pretexto, entonces. No, no, no. Ellos no son nada de su pretexto. Yo lo he puesto de pretexto y no es verdad. Así de que estás conociendo al tipo, estás en la primera cita y no te quieres ver como una ñoña y dice, sí, sí lo haría, pero en estos momentos estoy en mis días y te dicen, ah, no importa. No importa. Yo soy de esos liberales que así menos te dan ganas. Tacha. Tachado. Esa de me duele la cabeza, yo no la he usado tampoco. Oye, sí. Bueno, yo no lo sé, pero sí es como común, ¿no? De que, ay, hoy no. Pero yo creo que nadie la cree, ¿no? No, pero es más como que, yo creo que es más cuando de plano estás enojada o es tu primera cita o la segunda o tienes té. No te depilaste y no quieres tener sexo y no dices, no me depilé. Creo que es tan común que no la usas y por lo tanto ya no es común. No, yo creo que... Porque eso ponen las otras mujeres, yo no. Yo nunca. Para no pagarle a alguien. Para no pagarle a alguien. Ah, ok. No te paguen a ti, güey. Lili tiene muchas anécdotas. No, es que estaba yo en depresión, yo me dio dengue, porque dijiste que mi hermana falleció hace no sé cuántos años. Súperes, anécdota chistosa no la tengo porque me deben dinero y eso no es gracioso. No es gracioso que me deban dinero, ¿saben? A mí sí me pasó, de lo del dinero. Por 500 pesos, pesos. Ya estoy igual que tú. De cada tres días, ey, qué pecs. Y es que mañana, es que mañana, yo sabes qué, no te vuelvo a prestar. ¡Nada! ¿Y qué pretexto puso? Que me pagan dentro de tres días, me abonan dentro de tres días, me van a dar dinero dentro... Y así se le llevaba y cada tres días, ey, qué pecs. Y nada, yo, bueno, ¿qué pasa? Si pides, ¡paga! Bueno, ahí les voy a otra. Cuando trabajaba de abogángster, yo le llevaba la cuenta a un familiar y una de las personas que le debían era otro abogado y en eso el vato se fue de la ciudad. Yo dije, ya no me voy a pagar porque se fue de la ciudad, pero resulta que me enteré que estaba presentando un examen para convertirse en juez o algo así y que le digo, pues si no me pagas, te voy a poner un periódicazo. De que debes dinero para que cuando seas juez se te llene la cara de vergüenza y que me pagas. Bueno, con ganas de aplicarla. Es buena idea poner un periódicazo. He creado un monstruo. Me deben dinero y yo voy a mandar un periódicazo. No, no, ahora no ponen en Facebook. No es suficiente Facebook ya, ya estamos en otro nivel. Yo creo que se lo voy a aplicar. Facebook y periódicazo. A mí me deben dinero. Se aprovecharon del COVID, me dijeron que se estaban muriendo y ahí voy yo a de tonta a prestar el dinero que no tengo. Entonces, ahorita ya les dije que por favor no me pagaran porque me dijeron, en la tarde te lo pago. Y ya el pretexto es que están en la sierra y no tienen internet. Porque para esto la persona está en otra ciudad, no está aquí. Entonces yo no le puedo creer si están a sierra o no están a sierra. Pero sí, necesito un abogado. A ver, Cintia. ¿Cómo? ¿Qué es mi servicio? Aquí voy a poner mi teléfono para que se comunique conmigo. Fíjense que a mí siempre me pasa. Yo de buena gente a todo el mundo le presto, le llevo, le traigo. Y más de uno me quedo a deber y todo. Pero creo que ya aprendí la lección. Ya no presto y ya no doy y ya no nada. Porque la verdad es que mucha gente me quedó mal. Y todos los pretextos del mundo de no me han pagado, es el clásico. ¿Sabes qué? Es que esta quincena no me pagaron, por Dios. A todo mundo nos pagan, aunque sea un día tarde, pero a todos nos pagan. Lo de que es que se me enfermó mi hijo, mi tía, mi primo y tuve que unos gastos de imprevisto. Ese es otro clásico. A veces ni siquiera es una excusa de que no pude por esto, sino Espérame, hoy te deposito. Y le cobras y es que aguántame, mañana sí te deposito. O sea, ni siquiera te dicen que no. Simplemente están alimentando tu ilusión de que sí te van a pagar. Pero como dice la canción, no te dicen cuándo. Así de que ahorita que salga del trabajo voy a LOXO y te deposito. Ahorita voy a LOXO y te pago. Ahí estás contando el tiempo. ¿Cuánto pudo tardar en caminar a LOXO y hacer un depósito? Ya tienes dos horas y no creo que LOXO esté a dos horas de tu casa. Bueno, es que no te digo a cuál LOXO iba. A lo mejor iba LOXO de allá de las colonias del norte. Tengo otra que me da miedo decirla porque la vayan a aplicar, pero me pasó a mí. O sea, yo estaba quedando mal. Porque resulta que le deposité, le transferí y el banco no hizo la transferencia. Entonces, yo tenía mi imagen de que había hecho la transferencia, pero resulta que el banco la había rechazado y me regresó el dinero. Yo, bien padre, pude haber dicho, no, aquí está mi prueba. No, me puse a investigar y resultó que sí, que el banco me regresó el dinero y ya volví a hacer la transferencia. Pero eso puede ser un futuro pretexto. Otro pretexto que han puesto, bueno, que me han puesto es que... Ah, porque espérame que me depositen. Y ahí, pues, estás esperando a que le depositen. Oye, ya es quincena. Ya te depositaron. ¿Qué onda? No, es que crees que me cobraron el seguro de no sé qué chincheras y ya me lo gasté. Tú me vas a tener que estar hasta la siguiente quincena. Y ahí estás tú como mensa esperando que pase la siguiente quincena. Y así se la llevan. Es que me cobraron la fianza de Telcel y no la tenía prevista. El seguro del carro. Yo tengo un pretexto muy bueno. Y es que siempre, para cualquier cosa, y es que tengo eventos siempre. Como soy músico, cuando ustedes tienen tiempo de trabajo, yo tengo el tiempo libre. Por eso nunca van a poder ir a un desayuno conmigo el lunes en la mañana. Y yo no puedo ir a cenar con ustedes un sábado por la noche. Ah, pero ella quería ser músico. Lo debí de haber visto desde que era puberta, que quería ir a las quinceañeras y no podía porque tenía concierto de la sinfónica. Ahora, si tienes la energía, pues después te vas a la pachanga. En tu caso ya no tienes energía. Lo siento. Para las 10 de la noche ya. Ahora va a pasar el pretexto más seguido de que tiene toquín y no va a poder ir con nosotras, ¿verdad? Yo ya no te creo, Alma. Ya no te creo. Caíste de mi fiesta. Es que lo bueno de mi pretexto es que nunca van a saber si es verdad o mentira. Como si fuera, no te voy a creer. ¡Nunca! 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 Y me había sentida. No, ya no quiero nada. Sube ahorita el video así donde no sale, Alma. Así sube. ¡Renle la cara! Vamos a ponerla en una esquinita tocando el chelo en otro evento. Llorando porque no es incluida. Oigan, ¿y a alguna de ustedes les ha pasado alguna vez en una cita así el pretexto de película de ¡Ay, no traigo la cartera, paga tú! ¿Sí? Antes que nada, quiero comentar que mi abuelita, cuando estaba saliendo yo con mi esposo, me dijo ¡Nunca confíes en los hombres que en la primera cita te digan no traigo la cartera, paga tú! Esa fue una tarde, porque iba a tener mi primera cita con mi esposo. Yo me quedé así como que con esa... ¡Ay, ¿a poco existen esos hombres? Y el pobre Gatzel, mi esposo, se le olvida la cartera y me dice, ¿qué crees? Traje la cartera, se me olvidó. ¿Puedes pagar tú? Y yo... Me acordé mi abuelito... Terminé pagando yo, pero pues como no soy buena siguiendo consejos, me casé con él. O sea, de alguien que dijo ahorita vengo, voy al baño y se fue al baño de su casa para salirse de la cita. Es que es más cómodo. Ya no regresó. Oye, yo hice eso en una pasada. Ya me fui a la casa, ya no regresé. Yo por lo menos no me presento, pero ustedes se la bañan. O vas un ratito y te va... Así como que llegas a saludar. ¡Ay, qué peces! Sí, salieron dos, tres fotos, que te vean ahí y vámonos. Eso lo he hecho en los velorios. Voy en la hija del fallecido y yo, bye. Vámonos. Oye, si es cierto, o en la fiesta voy por cigarros, voy por toallas sanitarias y ya no regresas. Es que me bajó. Ese del periodo es muy buen pretexto para todo. Aplica para todo, para todo. Incluso para no presentarte a hacer ejercicio. Lo que sea, lo que sea. Y ¿sabes qué? Es una excelente excusa porque es con la que menos se meten los jefes. Por ejemplo, si tú llegas tarde o no vas, es que tenía cólicos y me sentía pésimo. Mira, y si es un jefe hombre, menos te dicen, es como que, ah, ok, ok, no, no, sí, ya, 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 ya. Y también si es jefe mujer, así como que, ah, qué mal rollo. Y yo, no, no, ni pex, no, no, adelante. No, y tú dices, es que me dan unos cólicos y en tu vida has sufrido un cólico. ¡Ay, me dan unos cólicos! Bueno, pues, nuevamente esto se nos fue como hilo de media. Se acabó otro domingo de charla con ustedes. Me dio mucho gusto escuchar cuáles son sus excusas para cuando no me quieran pagar o para cuando no quieras venir a una fiesta. Mía, alma, gracias. Como dice Lilia, ya no te creo nada. De verdad, me la pasé padrísimo. Espero que el próximo domingo puedan estar las demás. Mona nada más estuvo una parte. El pretexto la sacó. Ah, sí, su excusa la hizo retirarse de la obligación. Pero bueno, pues entonces les mando un besote. ¡Ay, Adriana no entró porque tenía cólicos! Te dije que es buenísima, es buenísima esa. Infalible. Adriana, bien jugado. Que te recuperes, Adriana, te compré. Recupérate. Un abrazote. Recupérate. Pásala chido. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.